El cierre de muchas empresas, estamos hablando que el año pasado se cerró el 12% del piso de ventas en Costa Rica, eso es mucho decir, estamos hablando de que son más de 1.200 empresas que cerraron, eso quiere decir que son al menos 1.200 personas más desempleadas del sector comercio, que yo no quisiera creer, pero las cifras me indican que sí, que entran a la informalidad. Entonces, cuando la Cámara está haciendo todo su esfuerzo para formalizar a las personas, para tratar de que salgan de la informalidad, tenemos un revés enorme y nos echan dos o tres pasos para atrás. Entonces, aquí es donde no hay que claudicar, aquí es donde tenemos que seguir buscando y luchando para que el gobierno, este y los que vengan, puedan ofrecer oportunidades a las pequeñas y medianas empresas, pero reales. Y cuando le hablo de reales, es que el gobierno vea con seriedad la posibilidad de dar una amnistía a estas pequeñas y medianas empresas que hoy se encuentran en la informalidad y que quieren pasar al proceso formal, pero que no empiece la persecución y aquella cacería de que le digan a usted, bueno, es que usted tiene dos años de estar ejerciendo, no estaba en regla, pero entonces nos vamos a ir dos años atrás a cobrarle retroactivamente. Cualquiera se desestimula y dice, no, la verdad es que yo sigo en la informalidad. ¿Verdad? Entonces, preferiblemente que los gobiernos tomen medidas drásticas, y la medida más drástica es, sí, yo voy a apoyar a las pymes, y la forma de apoyar a las pymes no es darles subsidios, no es regalarles cosas, es ayudarles a que se mantengan en el tiempo.